Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, nuevamente por acá presentándoles un lindo proyecto para esos espacios que tengamos en casa como una reja, como una puerta, o como en mi caso que tengo esta parte de reja que es parte de otro proyecto de una terraza que le va a quedar súper bien y que a lo mejor les puede dar unas ideas para a lo mejor una pared o un espacio que tengan, un balcón, eso queda súper padre, sensacional, y lo único que tienen que hacer la verdad es comprar unas macetitas plásticas, no es muy caro, es la verdad en presupuesto, está en presupuesto, así que es algo económico que pueden hacer y para decorar su espacio les va a quedar sensacional, así que acompáñenme a plantar. Bueno, pues lo que vamos a necesitar antes que nada es obviamente plantas, plantitas, las que querramos. A mí me encanta el color y yo quiero tener algo de color en estas rejas, en este espacio, así que pues conseguí estos calanchoes que me encantan y pues vamos a necesitar estas macetas colgantes que les había comentado, pueden ser las que ustedes gusten, a su gusto por supuesto, hay de muchas opciones. A mí me gustaron estas, como que estas son las que van a funcionar para la reja que tengo y por supuesto vamos a utilizar el sustrato especial para las suculentas. En este caso voy a utilizar uno que drene muy bien porque estas van a estar afuera, van a estar al intemperie, entonces no están protegidas por nada, así que el agua de lluvia les va a caer en algún momento y necesitan drenar súper bien. Así que algún acolchado, como en este caso le estoy poniendo tesontle para que no se estanque el agua en la parte de abajo, va a funcionar también muy bien. Entonces vamos a rellenar todas estas macetitas, que eso es lo importante, hacerlo al mismo tiempo para que ya tengamos todas las listas y podamos empezar a decorar este espacio. Quiero aprovechar que ahora que estamos explorando estas nuevas ideas, ¿te imaginas poder diseñar un espacio verde, funcional, hermoso, incluso en áreas pequeñas con el conocimiento de expertos? Pues ahora es posible con los cursos que imparte BAC como el curso de paisajismo, que hoy está de oferta nuevamente, nos trae un 55% de descuento con mi código plantas que aquí te dejo, el cual podrás utilizar y podrás tener esta beca del 55% de descuento genial para poder empezar este o cualquier otro curso que existe en la plataforma y te guste. Recuerda que la plataforma es muy fácil de usar, donde vas a aprender qué plantas debes escoger para ponerlas en esos espacios verdes, cómo crecen, los requerimientos que tengan de luz, de agua, y todo esto lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar, en los tiempos que tú quieras y que se acomoden a tu estilo de vida. Así que, ¿qué esperas? Ingresa a la plataforma hoy y disfruta de este descuento. Y bueno, nosotros regresamos al video. Bueno, entonces también vamos a requerir de un alambre para hacer unos ganchos. Estos son muy fáciles de hacer y son como una S que lo que va a hacer es que nos cuelgue de un lado para la reja, que en mi caso así lo voy a hacer, y del otro lado va a colgar la maceta. Depende de las macetas que ustedes hayan comprado, pues es lo que van a necesitar para este tipo de macetas, si vamos a necesitar estos ganchitos, pero sobre todo, pues el tipo de reja que es la que yo estoy utilizando, donde las voy a poner, ese es el... por eso es que voy a utilizar ese alambre. Pero hay muchas opciones en donde ya vienen estos como soportes para macetas, que pueden poner unas macetas plásticas como las que ya vienen de venta, y entonces ya nada más ponerlas ahí. Como ustedes quieran, o lo que ustedes escojan para las rejas, que es lo que mejor les acomoda. A mí, pues estas me funcionaron muy bien. Y la verdad es que me gustaron también porque son muy grandes, y todas estas plantitas, la verdad que le caben súper bien, si se dan cuenta, son un montón. Y me han gustado mucho cómo están quedando. Eso fue lo que más me gustó de estas, que ya había visto, y que no son nada caras. La verdad son económicas, así que esto puede funcionar muy bien. Y para el exterior, el plástico, pues funciona bien. Tarda, tarda mucho en degradarse, como sabemos. Así que son funcionales. Pero bueno, estas las pueden encontrar en los viveros, o en Mercado Libre, o incluso también las pueden encontrar en Amazon. Así que ahí les dejo en la descripción el link. Bueno, estos calanchoes me encantan, porque florecen mucho, y pueden durar muchas semanas estas florecitas. Y después lo que hago es que las corto, para que vuelvan a crecer otra vez estas flores. Y pues cada, que será dos meses, vuelven a sacar. Y a lo mejor no se ven tan bonitos cuando las cortamos, porque pues nada más se van a ver verdes. Pero después vuelven a sacar estas flores, que me encantan, la verdad. Se ven espectaculares, y duran muchísimo. Estas ya las tengo desde hace tiempo, que las tenía que estar aclimatando, y me han durado como dos meses, más o menos. Y bueno, no sé si sepan, pero también hay más de 200 especies de calanchoes. Esta variedad, pues, es como la más común, y me gusta mucho por lo mismo, por lo colorido que son, ¿no? Y este es el momento perfecto para ponerlas, porque pues ahorita viene el invierno, y como que todo se apaga. Entonces poner algo de color, pues, queda muy, muy bien. Y bueno, a la hora de regar estas plantas, recuerda que son suculentas, que van a requerir poco riego. Así que cada vez que veas que el sustrato se ha secado hasta el fondo, es cuando podemos regar. Y no porque tenga la flor hay que regar más seguido, si no se nos pudre la raíz. Así que nada más tomen en cuenta eso. Y que podemos también fertilizarlas, pues, cada tres o cuatro meses, para que puedan tener bastante flor. Eso con estas es importante, porque son los únicos que sacan estas flores lindas, lindas, lindas. Y bueno, así ha quedado, se ve hermosa, se ve muy linda, me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, ya por último vamos a hacer la última macetita. Bueno, tengo muchas macetitas, pero con el calanchoe, pues sí, ya esta sería la última. Porque las otras les voy a poner otro tipo de suculentas, que no van a tener flor, pero que también se van a ver lindas. Porque también quiero unas que cuelguen y que también tapen un poquito la reja, no tan, o sea, que no tenga tantos espacios. Por eso les comentaba que necesito también unas pequeñitas que ya les estaré enseñando al final del video. Pero vean qué bonitas están, bien lindas, la verdad me encantan. Espero que duren mucho su flor todavía. Gracias. 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 Muchos calanchoes, vean qué bonitos están, me encantan estas bolitas. Aquí este pues va a crecer más. Este es uno pequeño, que ya no me alcanzó para más. Y acá otro pequeñito en rosa, pero pues se va a llenar esta maceta y eventualmente estos ganchos no se van a ver. Así que no me preocupa eso. Este pues ya está muy crecido, muy bonito. Vean nada más. Qué bonito está. Igual pues como les digo Como están crecidos Pues alcanzan a tapar muy bien Los ganchos y no se ve Como este por ejemplo Que no está tan tupido Este también Está grande, muy bonito Entonces se ven lindos Y tapan los ganchos Que por atrás ya los voy a remachar Pero eso no es lo importante Lo importante es ver Cómo va quedando la idea Esta me hubiera gustado más en el centro Pero es justo donde abre la puerta Entonces no la puedo poner ahí Así que ni modo Esta la voy a hacer un poquito para acá Para que entre otra Y ya sean cuatro Y voy a poner otra hilera aquí Tal vez otra hasta abajo No lo sé Depende pero más o menos así Se va viendo Esta reja que en lugar de que se vea Así fea, toda, sin nada Pues va a estar Va a estar bonita Con estas plantitas divinas Y aquí les da muy bien el sol Entonces está espectacular Y bueno Me faltaban las de abajo Así que decidí poner unas suculentas Que estas no van a tener flor Como los galanchoes Pero son bonitas Y también van a tener bastante color Una vez que estén estresadas Y que estén al sol directo Como este hermoso Graptosedum Darly Sunshine Que está divino Me encantan sus colores Ya saben Este cambia mucho de tonalidades Depende Donde se encuentre Ahorita está Un poquito sombreado Porque Estaba en otra maceta Que no le daba mucho el sol Así que decidí que mejor Aquí Y va a quedar mejor Se iba a estresar mejor Por el sol Le iba a dar Mucho más luz Entonces iba a estar Muy contento Porque pues como saben Les encanta el sol A estas plantitas Y es lo que necesitan Para estar en su mejor momento También he puesto un poco De El otro sedum Que se llama Nusbamerianum Es muy Muy lindo también Este Lo voy a poner aquí al lado Para que Quede bonito Ahorita también Está muy sombreado Está bastante verde Pero Va a quedar Más amarillito Más bonito Como siempre Que es Su color como plastificado Ya saben que se ve Hermoso Entonces Esta combinación Aquí va a quedar muy bien Igual Estamos utilizando Un sustrato especial Para ellas Que drene muy bien Que tenga un acolchado Como saben Para que pueda Pues Drenar Sobre todo Porque le va a tocar Pues mucha lluvia En la temporada de lluvia Ya saben que por acá Llueve mucho Así que necesito Que drene súper bien Para que no se hinchar Que no se No se pudran Estos Estas suculentitas Y bueno pues Ahora tocó El turno De este sedum Que También ya estaba En otra maceta Y como que se estaba Deteriorando Así que decidí Mejor cambiarlo A esta Con un sustrato Diferente A esta Si le estoy Poniendo un poco Más de sustrato Orgánico Porque Tiene una hoja Muy pequeña Entonces va a requerir Un poquito más De agua Así que Si voy a Requerir Que tenga Otro tipo De sustrato Y también Lo combiné Con algunos Cotiledones Y unos Cenecios Cenecios Serpents También Que tenía por ahí Que no No tenía Donde ponerlos Así que Los combiné Con este Casi no se ven Pero ya se los enseño Más adelante Y bueno Me faltaban Unas chiquitas Así que Empecé a Buscar entre mis cosas Y encontré Algunas pequeñas Que me van a servir Muy bien Para tapar Estos espacios Que quería Que van a quedar De En la reja Así que Decidí Que quería Plantar El cactus De navidad Que tenía Que tenía Dos De hecho Uno que estaba Muy estresado Que de hecho Me habían preguntado Cómo le hacía Para que tuviera Sus colores rosados Y es que bueno Lo tengo Al sol directo Entonces Por eso se ve Completamente rosa Pero ahorita Yo creo que va a cambiar Porque Lo voy a poner Junto con los otros En este En esta maceta Pero no les va a dar El El sol Tan directo Porque Van a estar Como les diré Detrás del sol Y además Abajo Abajo de otras macetitas Entonces Pues le va a ir bien Porque No va a estar tan estresado Y es posible Que me saque Mucho más flor Ahorita Ahorita están Están empezando A florecer Esta es la temporada Y pues ahí Vienen algunos Botoncitos Espero que No se Estrese tanto Ahorita Cuando lo estoy Manipulando Para Para plantarlo Porque Cuando Estos cactus Se trasplantan Y están en plena Floración A veces Ya no Ya no quiere salir La florecita Depende Depende como se sienta Así que esperemos Que no No se enoje De haberla Trasplantada Ahorita Pero era necesario Para poderlos Poner acá Así que Pues de modo Digo Que no pasa nada Si no sale Una que otra flor La verdad Trae muchos botones Entonces Espero que Que dé más florecitas Y también Puse en estas chiquitas Otro Cotiledón Pendens Que también tenía Por ahí En varias macetas Este también va A colgar Y también se pone Divino Entonces Este también Le voy a poner Otro tipo De sustratito Porque También como que Muy drenante Luego no No se hacen gorditos Y no crecen tan lindos De hecho Luego se separan Y esto hace que Que se vean Como Como El tallo más Peloncito Así que El sustrato También tiene que cambiar Y por otro lado También Tengo mucha De esta Otona Capensis Entonces Corté bastante Para poderla Transplantar aquí Y que cuelgue Bien bonita La verdad es que Ya está aclimatada El sol Entonces va a quedar Sensacional Aquí también Bien bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ¿cómo ven estas hermosas macetas? ¿Cómo ven esta idea? Genial para poner en estas rejas. Ojalá tengan algo similar para que puedan hacerlo también, se inspiren, porque me ha encantado esta idea para colgar estas suculentas que muchas veces necesitan estar justo colgando. Y me encantó. Y sobre todo ponerle un poco de color a mi terraza es lo que ya necesitaba, la verdad. Entonces, vean qué lindo ha quedado. Los ganchos la verdad es que pronto van a desaparecer, pero miren qué bonito. Me gustó muchísimo cómo quedó y es súper sencillo, súper barato y como ya saben, súper terapéutico. Entonces, aquí una probadita de este resultado final que a mí me gustó muchísimo y fue muy funcional. ¿Cómo lo ven? Y bueno, ¿qué les pareció este video? Espero que les dé esta inspiración para hacer algo similar y sobre todo que lo disfruten tanto como yo. Así que, si les gustó, compártanlo, suscríbanse y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Chau!